¡Qué Risa! ¿Sabes cuándo fue? Pues una vez que me quise salir no con uno, sino con dos. Comparte con nosotros. 5551-668-929 con el hashtag, mi peor oso en la borrachera. Esto es, ¡Qué Risa! No le digas a nadie, porque ya comenzamos. ¡Hey! ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando, ¡Qué Risa! Señoras y señores, estamos en vivo, ya la escucharon, ya está aquí. Sí, la voy a presentar como ella se lo merece. Sí. ¡Ay, Dios! Es de Chichis Bravas Jalisco. Y también de Colima, aquí está la pista número 5, pista número 5. Ella es la mujer más exuberante, tal y como la viste en el Circo Ataide, y también como la viste en el Selva Negra Night Club. Gracias. Como lo has visto en el canal Bando Max, y como lo has visto también en todas las redes sociales, aquí está, tal cual como la viste. ¡Qué Risa! Antes de que cancelara su cuenta, ella es la Ceci y Vega Oficial. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Oye, efectivamente. Oye, todo lo que dijiste está bien, pero eso no era el Circo Ataide, era otro. ¿O cuál era? Era Soleil. ¡Ay, sí! ¡Ataide! Decían, Pase en Pase, la mujer de tres cabezas. Últimos días. En la Feria Tecomán. ¡Se va, se va! Sí, claro. En la Feria Tecomán. Oiga, pero ya lo escuchaste también. Mi niño también anda en todos lados, bien trabajador, por detrás, por delante, en la tele, en la radio, en las redes sociales. Llega nada más y nada menos que después de llegar al oculista con un golpe que, como los ovnis. Golosa. Objeto no identificado, no sabían qué fue lo que le picó el ojo a mi niño, pero aquí está, el mapache, el mapache junior. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Amor, ¿cómo estás? El tema del día de hoy está buenazo, buenazo. Sí, mi peor oso en la borrachera. Yo he tenido varios, la neta es que... Yo también. ¿No he tenido los peores? O sea, la neta, en algún momento, me entiendo el que diga que no, en algún momento todos hemos guacareado. O sea, sobre todo las primeras borracheras, las primeras borracheras cuando no conocías el alcohol y no sabías a lo mejor que mezclar en la malo, o no sabías que el vodka a lo mejor te hacía daño, o tal marca de tequila o de ron. ¿Qué es el cacoqueco? Quiero saber qué es el cacoqueco. ¿Por qué me llegan voces aquí a mí y me dicen cacoqueco, cacoqueco? ¿Qué es eso, mapache? Ah, no. El cacoqueco es cuando tú te bajas a hacer el cacoqueco. Ajá. Sí, pero eso no es perfectamente un oso. O sea, eso más bien es, creo que triunfaste en la borrachera. Ah, claro, claro. Y si hay lagrimita, híjole, triunfadora. Si hay lagrimita, mejor, por supuesto. Ajá, ajá, ajá. Claro. A ver, oso la borrachera. Uno, bueno, mapache. Uno que digas, híjole, este... ¡Ay, no! Yo creo que eso, la guacariada. Ahora, también que le marques a la ex o al ex. O sea, eso sí es. Y si me ha pasado que ya son una rolaca bien llegadora y tú dices, no, esa no, porque traigo saldo. Y mira, llevabas ya dos meses sin escribirle, dos meses sin buscarle, dos meses y ya la habías vibrado y suena esa canción y tú borracho. Sí. Y la riegas y dices, te extraño, hay que hablar. Ay, ya la riegas. Creo que es de los peores osos que he hecho. Sí, me ha pasado. Fíjate que hablando... ¿Y tú? Yo tengo muchos. La verdad es que hoy los voy a contar casi todos. ¡Ay! Traen tiempo. Y el público también a contarlos al 55, 51, 66, 8, 9, 2, 9. Fíjate que yo una vez me guacarié en un taxi. No, no me digas eso. ¿En un taxi? Sí. Pobre taxista. ¿En un taxi? ¡Cerno! No, pues tuve que pagar la lavada del taxi. Sí, claro. Fue todo un show porque yo todavía, o sea, todavía vivía con mis papás y ya sabes, yo llegué, el del taxi dándole la queja a mi mamá. Yo... ¡Me las asco! Yo mal, 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 mal. Y mi mamá, este, en ese momento no me dijo nada, obviamente, mi mamá pagando, pero otro día en cuanto desperté, lo primero que hizo fue darme una santa regañada, cobrarme lo que había pagado el del taxi. ¡Claro, claro! Y la neta, es que sí, una pena horrible, ¿eh? Horrible, 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 pero sí, este, ya estaba chiquilla, hace muchos años eso, ya cambié, ya cambié. Oye, de los peores osos creo que también es que te beses a lo mejor con alguien que en juicio no lo harías, ¿no? O sea, de repente estás ya borracho. Y sí. ¿Has besado alguna mesera o algún mesero? No, mesero no, pero sí, de repente, alguien que no conozco en el andro, sí, me he llegado a besar. ¡Claro, claro! Gente desconocida. Era bueno para besar a los meseros de la zona rosa, ¿eh? ¡Saludos! ¿Meta? Con razón, siempre salías con la cuenta gratis. Ay, en la noria, ¿verdad qué buenos meseros había? No, tuve mi época, ¿eh? A ver, invitamos a la gente que manda mensajes de audio al cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, noventa y dos, nueve, además. El día lo amerita, ¿no? El día y el tema como que van muy ad hoc. Así que manda mensajes de audio. Y ahorita los ponemos al aire en la que buena. Con eso arrancamos, Lesslie. Esto que se llama... ¡Qué risa! ¡Arrancamos! Entre risa y risa, cabra longaniza. ¡Cerno! ¿Y el compañazo? ¡Qué risa! ¡Ey! ¡Vámonos con... Cari Carriza, momento de aplaudir sin manos. Es el momento de aplaudir sin manos. ¡Ay, Marta! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Qué tienes, bebé? ¿Qué tienes? ¡Oye, el público a marcar! Cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, nueve, dos, nueve. Que en este momento marquen para que jueguen con nosotros a este Cari Carriza como nos gusta. Aplaudiendo, aplaudiendo sin manos. Cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, nueve, dos, nueve. Cuarto, hoy se antoja, hoy se antoja aplaudirse en manos, señores, 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 señores. ¡Claro! Saludos a la gente de Guadalajara, Ciudad de México, obviamente, Monterrey, a la gente de Cuernavaca, Morelos, la gente de Coatzacoalcos, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde sea que nos acompañe. Muchas gracias por estar con nosotros esta nochecita. ¡Les queremos, les queremos a todos, a todos! ¡Claro! ¿Hay llamada, bueno? ¡Hola, Carmel! ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¡Hola, amigo! ¡Buenas noches! ¿De dónde eres y cómo te llamas? Acomódate bien el micrófono porque no te escucho. ¡Hola, amigo! Él no tiene micrófono, pero tiene teléfono. Bueno, el micrófono es su teléfono. ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Ay! Me llamo Lalo. ¿De dónde eres, Lalo? De Cuernavaca. ¡Ok, Cuernavaca! Vamos a arrancar. Primero el mapache, después tú, Lalo, de Cuernavaca, y yo en la colita, ¿va? ¡Sí! ¡Va, que va! ¡Venga, Carmel, pero eso es un favor! ¡Quita tu altavoz y apaga tu radio tantito para que no se retornillen, hijo! ¡Ándale, mijo! ¡Ya! ¿Se podrá? ¡Venga, mi niño! ¡Dice Cari Carriza! ¡Gracias! ¡Escuéramos los aplausos! ¡Gracias! ¡Presenta nombres de fácil colores! Por ejemplo, el rojo. Amarillo. Morado. Azul. Negro. Verde. Blanco. Zacarías. No, ya perdiste por el burero. ¡Ay, se va la burro, mijo! ¡Ay, se va la burro! ¡Ay, se va la burro! ¡Ay, lo dejo! Zacarías, dice a tu tío. Un techo. Un techo blanco. Platicamos después. ¡Cállate ya! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hola, ¿quién habla? ¿Quién habla? ¡Bueno! ¿Sí, quién habla? ¡Bueno! 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 ¡Sí, mejor se la hacemos! ¡Ale, vamos con otra llamada! ¡Ay, Dios mío! ¡Cincuenta y uno! ¡Seis, seis, ocho! ¡No, ya no! ¡No, ya no queremos! ¡Adiós! ¡Así lo hacemos! ¡Cuídate! ¡Ay! ¡Cincuenta y cinco! ¡Cincuenta y uno! ¡Seis, seis, ocho! ¡Noventa y dos nueve! ¡Atienden las cedirengas! Todavía ofendiendo. ¡Ay, también que ya sabe uno cómo es! ¡La qué buena! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Cómo te llamas, bebé? ¡Francisco! ¿De dónde eres, Paco? ¡De Puerto Vallarta, San Luis! ¡Ay, Puerto Vallarta! ¡Puerto Vallarta! ¡Tres cosas que pasan por allá! ¡Ay, se antoja! ¿Cómo no? ¡Se antoja, se antoja! Vamos a empezar a jugar primero el mapache. ¡Hija de tu madre! Bueno, está bien, pues. Después, este, tú, Paco y yo en la cola. Como te gusta. ¡Vámonos! ¡Venga, arrancamos! ¡Caricomisa! ¡Presenta! ¡Nombres de! Cosas que pasan en la playa de Puerto Vallarta. Por ejemplo... ¡Ten borrachas! ¡Se vomitan! ¡Simon! ¡Salen cocodrilos! ¡Te besas con un desconocido! ¡Con un policía! ¡Ay, harta playa de El Amor! ¡Harta hermana por allá! ¡Claro! ¡Ahí, si no eres, te haces! ¡Aquí somos chivistas! ¡Hora! ¡Eh, te elevan los precios cuando eres turista! ¡Así pasa, eh! ¡Te ven que eres de otro lado y luego! ¡Te dan masito a la playa! ¡Ves, mujeres en bikini! ¡Exacto! ¡Este! ¡Ves hombres así, moméis! ¡Sabrosos! ¡Claro! ¡Ves hombres besándose entre ellos! ¿Qué dijo? ¡No escuché! ¿Qué dijiste, amor? ¡También mujeres! ¡Claro! ¡Ah, sí, claro! ¡Haces beso de tres! ¡Haces beso de tres! ¡Haces beso de tres! ¡Haces beso de cuatro! ¡También el beso negro! ¡Claro! ¡Ay, Dios! ¡Terminas en la casa con unos gringos! ¡Ay, es otra cosa! ¡Terminas en la playa! ¡También! ¡O donde se pueda! ¡Terminar! ¡Te pasas en lancha! ¡Ay! ¡A mí me gusta mucho eso! ¡Te paseas en chate! ¡O sea, en chate! ¡Te subes a la banana! ¡Y ya me ganaste! ¡Iba a decir eso, mapache y yo! ¡Vas, mijo! ¡Vas, vas, vas! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Te subes a llantas! ¿A llantas? ¿Así nomás? ¡Sí! ¡Lantas de la vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este! ¡No, pues me van a dejar caer la del burrito, eh! ¡El burrito, eh! ¡Me van a dejar caer la del burrito! ¡Ay, te veo la del burro! ¡Ya no sé! ¡Ay, Dios mío! ¡Saludos a la gente de Puerto Vallarta! ¡Esperamos muy pronto irnos a dar una vuelta por allá! ¡Terminar en un yate! ¡En una lancha! ¡En una llanta! ¡Escurro un malliato! ¡Pues en donde se pueda! ¡Ay! ¡Ay, mapache! ¡Saludos, Paco! ¡Abrazo, carnal! ¡Adiós! ¡Así lo hacemos! ¡Venga! ¡Después de esta sección fracaso! ¡Vámonos a música, bebés! ¡Vámonos a música! ¡Justamente estamos en vivo! ¡Ay, na! ¡Cuál fracaso! ¡Todo a cien! ¡Vámonos con música! ¡Vámonos a música! ¡Buenas noches! ¡Eres tan negativo! ¡Es tan negativo! ¡Oh, qué lacho! ¡Qué risa! ¿Te gusta rapidín? ¡Aviéntate uno con nosotros! Yo, 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 yo estoy listo para rapear en esta noche preciosa porque en este programa Ceci es la más hermosa. Y aunque de repente ya me saque de casillas, nadie como tú para ocupar esa silla. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vámonos a sí! 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 ¡Vámonos a mí! ¡Vámonos a mí que haya bien! Pero no, como tú no. Como tú no hay dos. Lo dejé sin palabras, ¿eh? Lo dejé anonatado a este hombre. Oigan, el público que se aviente una buena rima al 55, 51, 6, 6, 8, 9, 2, 9 lo puede hacer. Es momento de que marque luego, ya estamos en otra sección y anda marcando, no, es que yo quería aventarme a un rap. No, es momento, es momento de que marque en este momento, se aviente su rap y en este momento nos ponemos a cantar porque es viernes y hoy quiero disfrutar. Con mis compas, unas chelas, me voy a aventar, no me importa que haga loso, porque aquí en qué risa se los voy a platicar. ¡Ay! ¡Claro! Yo, 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 que nos marquen, 51, 50, perdón, 55, 51, 6, 6, 8, 92, 9, 55, 51, 6, 6, 8, 92, 9. Cámbianos el beat, mira, porque tenemos otro beat también que está bien el perro. Hay un beat que está bien bonito. ¡Cámbiame el beat, cámbiame el beat! ¡Hola, quién habla! ¡Bámele tu radio, corazón! ¡Hola, hola! ¿Quién andai? ¡Es momento de rapear, que el radio escuche, se deje notar! ¡A ver, bebé, bájale tu radio, corazón! ¡Vámonos a otra llamada, porque no se escucha nada, bebés! ¡Claro, sí! ¡Hola, bueno! Se alimenta bien feo. ¡Hola, hola! Nada, se nos cortó. 55, 51, 6, 6, 8, 92, 9. Ahí está el phone para que vayan marcando. Y rapen con nosotros, Ceci Vega. Ahí está, la que buena hola, parece ser que ya está la llamada. Bájenle a su radio cuando marquen, bebés. Cuando nos marquen, bájenle a su radio para podernos escuchar. Escúchenos por su teléfono. No le pongan, este, altavoz, porque luego no se escucha absolutamente nada, ¿ok? Al 55, 51, 6, 6, 8, 9, 2, 9. El momento de que marques y nos cantes hasta las nueve. Te salió la campana. ¡Bueno! ¡Ah, se nos fue! ¡Vamos a la dos! Bueno. Buenas noches, ¿quién habla? Yo. Pero, ¿cómo te...? ¡Ay, mijo! ¡Ay! No, andamos, pero con todo. ¡Bueno! Buenas noches, ¿quién andai? Memo. ¿Memo? ¿Memo, de dónde, bebé? Esta noche con la mujer, mi tres cabezas, mi hijera, se sacó mal. Ya que en mi carro me dio mucha lana. El dinero tiene que gastar. Y con el tiro que se encogen, mi alma fue a empeñar. Por eso quiero seguir desahogando. Pues no rimó, pero gracias, quedó bonita. Te mandamos un abrazo. Así le hacemos. Venga, otra llamada. 55, 51, 668, 92, 9. ¡Hola! ¿Bueno? Hola, ¿quién está? Aquí, el compa Panchito va a empezar a rapear. Ahí les va. Echa. Pacha. A ver, venga, venga. Ok, ok. Te lo digo ahorita en este enlace. El mejor programa es el del mapache. Y para que... ¡Qué bonito! ¡Bravo! Ah, todavía falta. Ok, 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 ok. Se lo digo ahorita en mi improvisación. Desde Puerto Vallarta, yo soy el mejor. Quiero que sepan que yo soy el sensei porque les puedo rapear rápido y también bien lento. Es más, escuchen. Les daré una demostración, pero paremí la oreja porque no hay repetición. Quiero que sepan lo que voy a contar a las demás unas veces. Los digo ahorita. Escuchen conmigo en el show del mapache, yo lo desbarato. ¿Mande? No entendí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bravo! 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 ¡Impresionante! Los mejores rasperos están en Puerto Vallarta. Sí, claro, los rasperos. Venden unos raspados bien buenos. Yo pruebo uno una vez de Nanche. No, y los de vainilla, Ceci. Los rasperos de allá son otro rollo, ¿eh? Sí. No es cierto, carnal. No es cierto, carnal. ¡Abrazo! ¡Saludos! Venga. ¿Con qué nos vamos, Ceci? ¿Con más llamadas, no? ¿Nos has rapeado, Ceci? ¿Te has hecho y no has rapeado, Ceci? Me aventé hace rato una rima. Resulta que ahora ya no te acuerdas lo que dije hace un momento. Estaba cantando y te dije que el día de hoy me voy a aventar algo para aventármelo hasta adentro. No importa que en otro momento le marque a algún fulano para que venga y me atienda aquí adentro. ¡Mande! ¿Mande? ¡Cállate! Bueno. ¡Cállanos el beat! ¡Cállanos el beat! ¡Está más chido el otro! ¡Cállanos el beat! ¡Eso, producción! ¡Tú puedes! ¡Eso! ¡Échale ganas, producción! ¡Venga! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿El público puede marcar? ¿Vos vas tú? ¡Acá! ¡Está el público! ¡Hola! ¡Qué buena ola! ¿Había otro beat, no? ¿Carlos, por favor? Sí, ahorita nos lo pasamos. ¡Carlos, te hablan! ¿De parte de quién? De su compañero de la escuela. ¡Ah, ok! ¿Qué necesita, joven? ¡Está ocupado! Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, de nada. ¡Turrio, eh! ¡Suerte en la escuela! ¡Turbio, eh! ¿Por qué andan dando... ¡Turbio! ¿Por qué andan dando el número de cabina para hacer sus cosas, cochino? ¡Dame más, dame más beat, dame más beat, dame más beat! ¡Manda música, bebé! ¡Manda música rimando, manda música rimando! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dame más beat, Dani, gracias! No, no el efecto, no más beat. El efecto no, solo el beat, gracias. ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Hoy vamos al corte comercial! ¡Pero antes música, vamos a escuchar! ¡Hoy te rapearé, a ti te cantaré! ¡Estamos en la cadena de la que buena! ¡Estar aquí sí es un honor! ¡Ni siquiera como en la mejor! ¡Ceci Vega, sácate una... ¡Mejor vámonos con música! ¡Qué más rima, qué más rima! ¡Vámonos con música, por acá! ¡Ceci Vega, sácate una ETA! ¡Para que aprendan en la Z! ¡Ay, no, ya! ¡Cállelo! ¡Vámonos a música! ¡Cállelo! ¡Vámonos con música! ¡Vamos en vivo! ¡Ahí volvemos! ¡Qué risa! Llegó el momento de hacernos pelotas. ¡En la enredadera de la que buena! ¡Hey, momento de la enredadera! ¡Y momento de que marques! ¡Cincuenta y cinco, cincuenta y uno, seis, seis, ocho, noventa y dos, nueve! ¡Está bien padre esta sección! ¡A mí me gusta mucho! ¡Momento de que te da como una tonta momento! ¡Nuestra retención! ¡Nuestra retención! ¡Ya! ¡Uno con la edad! ¡Yo no más tengo líquidos, bebé! ¡Exacto! ¡Tú no más líquidos! ¡Y uno con la edad como que ya no retiene bien la información! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quién habla, mija? ¡Ah, bueno! ¡Hola, buenas noches! ¿Quién habla? ¡Buenas noches! ¿Quién habla? ¡Janet! ¿Estás lista para jugar, Janet? Mi amor, es que necesitamos que apagues tu radio, mi amor, y quites tu altavoz. Y que te desatontes. Sí, ¿por qué? Listo. ¡La única tonta en este programa soy yo! ¡Exacto! ¡Bríncase si brinca! ¡Vamos, mi amor! ¡Se arranca Ceci! De ahí vas tú. Y yo atrás de ti, ¿vale? Ok. Venga, Ceci. Va. Que el tema sea que... ¡Borrachera, borrachera! Venga, vas. Recuerdo que en una borrachera... Me puse bien peda. No, tienes que repetir lo que dijo ella y de ahí agregas lo tuyo, mi amor. Ahí. Recuerdo que en una borrachera... Ajá. Agrega lo tuyo. Me puse bien peda, ¿eh? Recuerdo que en una borrachera me puse bien peda y después bailé con... Recuerdo que en una borrachera me puse bien peda. Mira, te voy yo, amor. Va, Ceci, va, Ceci, va, Ceci, mi amor, espérate. Recuerdo que en una borrachera me puse bien peda y bailé con el novio de mi amiga. Vas. Recuerdo que en una borrachera... Recuerdo que en una borrachera me puse bien peda y bailé con el novio de mi amiga Ana y él se puso caliente. Recuerdo que en una borrachera y luego... Recuerdo que en una borrachera bailé... Recuerdo que en una borrachera bailé con el novio de mi amiga Ana. Bien peda, bien peda. Ay, ya basta. Ay, te van a la del burro. Sale Janet. Soy una estúpida. Aquí no se le desmiente a nadie. No, no es cierto, mi amor. Abrazo, Janet. Vamos con otra llamada. Tiendelas a Ciengán. Hola. Buenas noches, ¿qué buena? Bueno. ¿Estás listo para jugar? Sí. Ok, vamos con la enredadera. Va a empezar ahora el mapache. Luego vas a ir tú y yo en la colita. Ok. Venga, y el tema va a ser justamente lo que anda viviéndose así en este momento, que es la remodelación de la casa. Y dice así. Hoy por la mañana me puse a pintar la casa. Hoy por la mañana me puse a pintar la casa azul. Hoy por la mañana me puse a pintar la casa azul y me percaté que... Hoy por la mañana me puse a pintar la casa azul y me percaté que había goteras en el techo. Hoy por la mañana me puse a pintar la casa azul y me percaté que había goteras en el techo. Ah, está bien fácil, Nico. Fácil, sí. Hoy por la mañana me puse a pintar la casa azul y me percaté que había goteras en el techo y... Y en el techo blanco y... Ok. En el techo y... Ajá. Échale, échale. En el techo blanco y... Ok. Hoy por la mañana me puse a pintar la casa y me percaté que había goteras en el techo y... En el techo blanco y... Llegó mi mamá con la bolsa de compras. Sí. Hoy por la mañana me puse a pintar la casa azul y me percaté que había goteras y en el techo blanco. Y llegó mi mamá con la bolsa de compras... Con... Mi amigo. Ay, agrégale otro. Agrégale más. Mi amigo. Con mi amigo, ok. Hoy por la mañana me puse a pintar la casa azul y me percaté que había goteras en el techo blanco. Y llegó mi mamá con amigos... Con la bolsa de compras. Sí, soy una estúpida. Porque yo nunca dije la casa azul. Ajá. Yo nunca dije la casa azul. No puede ser. La producción quiere que se vea que somos unos estúpidos. Ay, no, no. Los tontos. Con esto nos vamos. Los tontos. A música. Estamos en vivo. Escuches, qué risa, por la que buena... Buenas noches. Nos volvemos. Simón. Adiós, amigos. Adiós. Qué risa. Bienvenido al único campeonato donde no se pierde. U, I, U, A, A. El campeonato del chiste. Muy bien. Y llegamos a la sección favorita de Ceci Vega. Se llama el campeonato del chiste. Ella que es toda una comediante. Una estandupera. Está aquí en... Bueno, tampoco. Le he hecho ganas, le he hecho ganas. Vámonos con el primer chiste. Va que va. Hablando de las borracheras. Resulta que ya una señora grande de edad, enferma, ya saben, en sus últimos días, están sus hijos con ella. La señora Vega Serrano y le dice, hijos, les quiero pedir un favor. Sí, mamá, dinos. Cuando me muera, quiero que me entierren en la licorería de la esquina. Y todos, mamá, ¿pero por qué dices eso, mamá? ¿Por qué ahí? Para que me visiten cada ocho días, desgraciado. ¡Qué mal, no, buenísimo! Me gustó, me gustó. Me gustó. ¿De qué lo quieres, amor? De lo que tú me lo quieras contar, bebé. ¿Sí? Sí. Ahí tienes que era un señor, ya muy viejito, ya más viejito que el compayazo y mira que ya es mucho decir. Ah, sí, ya, ya. Entonces ya estaba agonizando y de repente sus hijos se reunieron alrededor de él, en la cama de los, en la cama de un hospital. Y se reunieron, ¿verdad? Y ya empieza el señor ya agonizando en sus últimos minutos, segundos de vida. Empieza, hijos míos, hijos míos. Aquí estamos, papá, aquí estamos. Hijos míos, hijos míos. Aquí estamos, papá, aquí estamos. Hijos míos, una última voluntad antes de morir. Dinos, papá. Denme un beso, pero yo les voy a decir en dónde. Sí, papá. ¿Andrés? ¿Andrés? Dime, papá, ¿qué soy, papá? Andrés, bésame los pies. Teresa. Teresa. Dime, papá. Bésame la cabeza. Vicente. Vicente. Mande, papá. Bésame la frente. Esperanza. Esperanza. Mande, papá. Bésame la panza. Agapito. Agapito. No corras, Agapito. Agapito, ven. No corras. Agapito, no seas miedoso, hijo. Ven. Ay, Dios mío. Oigan. Mande. Ay, tienen que estar la maestra. Y le dice, a ver, Pepito, a ver, ven para acá, ven para acá, niño, por favor. Ajá. ¿Cómo está eso que un condón y una tumba tienen cosas en común? O sea, ¿cómo? No entiendo. Y le dice, sí, maestra. Es que la tumba protege al que se va y el condón protege al que se viene. Oh, cállate. Y sí, y sí, 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 sí. Muy sabio ese niño. Muy sabio, muy sabio. Oye, invitamos a la gente que nos marque y también cuente su chiste. ¿A qué número se sirvega? 55 51 66 89 2 9. 55 51 66 89 2 9. Oigan, ahí tienen que llegan 10 mujeres al infierno. Ya sabrán. Ajá. Traigan un relajo, las morras. 100 mujeres en el infierno y el diablo dice, a ver, a ver. Vamos a desalojar el área de espera. O sea, son demasiadas. Por favor, que pasen las mujeres que toda la vida le jodieron la vida a sus maridos por todo y por nada. Y entonces empieza el morralal a pararse y se meten 99 mujeres. Y dice el diablo, ah, caray, ¿cómo que 99? Y la que está allá es que es sorda. ¡Atráiganmela también! ¡Órale! ¡Qué árbol estuvo buenísimo! Ahí está bien fuerte tu tónica. ¿Y qué tiene? Así nos quieren. Ando con todo, ando con todo. Ahí tienes que se murió el cocodrilo. ¡Ay, no digas eso! No, o sea, es un chiste, pues. Se muere el cocodrilo y llega al infierno, ¿verdad? Y de repente dice el diablo, ¡Oh, bienvenidos al infierno! Dice el coco, ¿cómo es posible que yo estoy en el infierno si yo me pute muy bien? Y bueno, el chiste es que hacen una fila en el infierno. ¿Y qué crees? ¿Adelante? ¿Adelante del cocodrilo? ¡No, hombre! ¿Estaba? ¿Estaba, querida Ceci Vega? No sabes. Luis Miguel. Y adelante de Luis Miguel estaba Sebastián Rulli, que también se habían muerto. Actores guapísimos. Y de repente el diablo dice, Sebastián Rulli, favor de pasar a la puerta número 5. Va Sebastián Rulli a la puerta número 5, se abre la puerta y aparece una mujer, Ceci. ¡No, pero! ¡Ajá! ¡Horrible! ¡Fea! ¡Desnutrida! ¡Flaca! ¡Chupada! ¡Fea! Y dice el diablo, Sebastián Rulli, en tu vida tuviste mujeres muchas y muy bellas. Ahora te tocará esto para toda la eternidad. ¡No! Y se cierra la puerta y mocos, ni modo. Luis Miguel, favor de pasar a la puerta número 3. ¿Va Luis Miguel? Se abre la puerta y aparece una mujer gorda, Ceci. ¡Horrible! ¡Pero feo! ¡Algo! ¡No, no, no! ¡Feísimo! 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 Y dice el diablo, Luis Miguel, en tu vida tuviste muchas mujeres y muy buenas. Ahora vivirás con ella toda la eternidad. ¡No! Cocodrilo. ¿Ya mérito? Favor de pasar. Ya mérito. Cocodrilo. Favor de pasar a la puerta número 1. Sí, señor, de ahí voy, señor. Y se pone el cocodrilo en la puerta número 1. Se abre la puerta. No manches, Cecilia. No manches. Va apareciendo Maribel Guardia. ¡Ay, Dios! Maribel Guardia, una mujer hermosa, preciosa, chiquita, mami Ricky. Y el diablo dice, Maribel Guardia, en tu vida tuviste muchos hombres y fue bueno. Bueno, ya. ¡Vamos a esta música! ¡Vámonos a música! ¡Ay, volvemos! ¡Decas final de Jeriza! ¡Te amo, Cocodrilo! ¡Vamos a música! ¡Estamos en el... ¡No sabe que la vamos! ¡Estamos jugando! ¡Qué risa! ¡Ay, espero! Déjale, déjalo más. Déjale, déjalo más. Espérate, espérate, déjale, déjalo más. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No te la vayas a arrancar, mami! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Con cuidado, tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este ganso anda bien potente! Sí, es que cabe que le dejar el pescuezo. Ahora tú, querida Cecilia... ¡Es momento, querida Cecilia! ¡De que tú! ¡De que tú! Agarres tu mano Y jales tu polla Adelante A ver Ay, qué bonita Ay, tan chiquita, preciosa Ay, qué bonita Ya nos vamos, público bello y hermoso ¿Ya nos vamos? Yo me voy, tú te quedas Ahí en el show del papache Completamente en vivo Gracias a la producción, a Dani, a Lalo No sé quién más ande por allá Saben que los queremos muchos A todos, pórtense bonito Cuídense mucho Y nos escuchamos hasta la próxima Dicen los, dicen los, los, ya sabes Dicen los rumores Ajá Que en este momento En la cabina de la que, bueno, únicamente está Dani y Lalo Ya no hay nadie más Ya Ya están solitos Ya a esta hora, pues ya Ya sabes Es más, qué raro porque me dijo la Dani Me dijo la Dani Hoy no vengas a la cabina, amigo Si quieres, hoy enlázate desde tu casa Y aquí estoy en mi casa Hoy enlázate desde mi casa Y bueno Se me hizo muy raro Que no quisiera que fuera a la cabina Pero, pues mira, es cada quien, ¿no? Cada quien Oigan, me acuerdo que le mande también saludos por allá Miki, que también está en la cabina Mari, también saludos hasta la cabina De la que buena Les mandamos muchos besos Besos a toda la gente bonita que se comunicó Cuercos Que está por acá al pendiente De la que buena En todas las filiales Les mandamos muchos besos Y queremos que se reporten Para saber desde dónde nos escuchan Ya nos despedimos Pero volvemos Mañana y se quedan con el show del Mapache Te mando un beso, mi amor Porque hoy ya se acabó el programa Acércate acá Al micrófono, Cecilia Acércate Ahí te va el besito A ver, aquí ¿Ya? Qué rico Ya Ya vámonos ¡Gracias! Ya vuelvo al show del Mapache Ya regreso Te mando un beso, Cecilia Te amo Adiós Yo también, mi amor Cuídense mucho Pórtense bien, por favor Pórtense bien Ya, Cecilia Ya, por favor Ya, pláquete Hasta para allá ¡Qué risa! Este contenido on demand Es un podcast Producido por Radiopolis Podcast Derechos Reservados México 2024